Pues en principio, sobre todo, era buscar mujeres valientes. Mujeres fuertes, con personalidad, y pues un poco un tributo a ellas. Y bueno, como soy mujer también, pues la forma más fácil de expresarnos es a través de ellas. Sí, bueno, desde pequeña me encantaba ya dibujar y lo tenía muy claro que quería seguir dibujando profesionalmente. Y decidí hacer Bellas Artes, pero me especialicé en escultura. Y el dibujo siempre estuvo ahí porque era esencial. Bueno, todos los días hablamos con alguien, leemos un periódico, tenemos una llamada telefónica, lees un libro, ves una película y surgen reflexiones y pensamientos acerca de tu propia vida muchas veces. Entonces, cada dibujo de cada día en realidad es una reflexión interna de lo que me pasaba a mí cada día. A mí siempre me ha gustado bastante y me motiva bastante el tema figurativo, la figura, y me siento muy a gusto cuando pinto la figura humana. Entonces, en estos dos cuadros en concreto, bueno, pues intento un poco que la figura exprese lo que yo siento. Es mi mirada, es lo que yo veo y lo expreso a través de las obras. En algunos cuadros se ve, hay referencias más o menos reales. Aquí, por ejemplo, una montaña, por ejemplo, pero también a la vez es una pieza geométrica o son varias piezas geométricas. En la mayor parte de los casos los títulos son a posteriori, porque como ya te he dicho que no parto de una idea preconcebida. Entonces, eso bien lo que me sugiere en algún momento determinado. En este caso, por ejemplo, la trapecista, bueno, porque pues para mí, cuando yo los tengo, no cuando empecé, pero vamos, digo aquí, esto son las piernas de una trapecista, una pierna, otra pierna y el trapecio. Y ya, pues ya está, trapecista. En esta exposición tenemos 12 lienzos al óleo realizados entre 2014 y 2016 y todos versan sobre la anatómica, periodo comprendido entre los años 50 y 60. Es un calidoscopio, ¿no?, de imágenes de aquella época inspiradas un poco en lo que fue el futuro que nunca llegó. URMEC towers a costruz suome. URMEC watersados, es un calidoscopio, que date de muy tiempo. Yo he estado en Bélgica, en plena tierra, como en Madrid, en pleno centro. Y durante todas las vacaciones de la noche, fui a visitar mi gran padre. Y él me llevó a la peste todos los días. Es un mundo maravilloso que yo siempre guardé en mi. Hoy, yo habito a la mer, porque yo necesito. Y ella es allí todos los días. Y yo necesito, y es muy importante.